Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo Derrotando Voces del canal. En este caso volvemos a Bloodborne y vamos a abordar al boss las sombras de Yharnam. Las sombras de Yharnam son tres enemigos que, bueno, si te vas a meter entre ellos, lógicamente te van a reventar. Yo la estrategia que utilicé es primero reventar a uno que te lanza, digamos, tres bolas de fuego, que es, digamos, el menos agresivo y demás. Me dediqué solo a reventarle eso. Obviamente intento esquivar a los otros, intento estar más o menos atento a los otros y dónde están los otros e ir buscando los momentos oportunos para reventarla. Cuando revientes a uno, van a entrar en una segunda fase que sacan como una especie de serpientes del cuerpo y pueden lanzarte ataques con un rango frontal bastante alto. Por lo tanto, se complica un poquito la cosa. Pero ahí en ese caso os centráis en la sombra que tiene la espada con fuego. A mí me funcionó bien también la estrategia y, bueno, pues más o menos la fui debilitando poco a poco. Si queréis utilizar un poco cócteles molotov o algo, muchas veces te los esquivan. Por lo tanto, no te creas que son muy efectivos. Yo, la verdad, que utilizando el arma y llegando siempre con las 20 curas, más o menos, yo creo que tienes el combate bastante fácil. Le vas atacando y al otro le vas controlando, lógicamente. Y el último, cuando ya te cargas al de la espada de fuego, el último, digamos, que va a entrar como en una tercera fase en el que va a poder invocar unas serpientes que realmente, cuando las invoca, os ponéis a esquivar todo el rato y las vais a esquivar bastante fácil. Puede que os comáis algún golpe, pero vamos, si tenéis cuidado. Y lo bueno que tiene el último es que, digamos, se vuelve un NPC bastante otra vez. Ese me lo dejo porque es el más agresivo, le dejo para lo último, pero luego en la tercera fase, digamos, que se vuelve mucho menos agresivo. Sí que es verdad que tiene la capacidad de poder spamear esas culebras que salen en sitios totalmente random o esas serpientes, mejor dicho. Y simplemente eso. Y cuando veáis que le podéis atacar, le atacáis y le vais a estar golpeando y lo bueno es que lo stuneáis. Le vais a stuneando y se va a comer todos los golpes. Lo único que tenéis que tener un poquito de cuidado es con las serpientes. Pero vamos, tampoco tiene mucho misterio si seguís ese orden más o menos, o por lo menos a mí me fue bien. Si os ha ido otra técnica mejor todavía, pues oye, la comentáis en la caja de comentarios sin ningún tipo de problema. Así que nada chicos, lo he dicho, espero que os guste el vídeo, ver el combate y coger las ideas que podáis. Y nada, ¡a destrozarles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se ha alargado? No tengo estamina. No cuestión, la veo. Estoy aquí vendido Es que como te metas ahí en las putas piedras aquellas Cuidado que me he metido ahí en camisos donde parás Vale, ahora el siguiente era el de la espada de fuego, ¿no? Era así el más accesible Joder, con las putas mierdas, tío Me queda pequeño el... Puto escenario Joder, machos Que llegan con los putos brazos la hostia Ven aquí, hijo de puta Venga ya, a través de la piedra Eso sí que me toca a los huevos, macho Cabeza asombró Quien estáis Cabeza asombró Cabeza asombró Cuidado Cabeza asombró Estelarás Salta asombró Cabeza asombró Cabeza asombró No te metes aquí la piedra. Joder, macho, no, 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 a través de la piedra no, eso sí que no mola, tío, eso sí que no puto mola. Es con lo bien que iba, nos está jodiendo ahora, oh puta. Dios, me ha pegado doble tazo. Joder, qué opciones. No sé si ha entrado el conjuro. Sí, sí, ha entrado, ha entrado. No sé si 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 ha entrado.